Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián Buenamico y soy el facilitador del taller Agile Team Facilitator. Estamos en Santiago y en unos minutos más vamos a comenzar con el taller. Quería aprovechar esta oportunidad para comentarte cuáles son las herramientas que utilizo como facilitador de los talleres, que hacen que sea justamente más fácil. Entonces, facilitan mis talleres de facilitación. Vamos a comenzar por este elemento que hace este sonido. Y yo lo utilizo para indicar el fin de una actividad, el tiempo pautado que tenemos para una actividad. Y es un sonido muy ameno. También hay otra versión, que es esta que se llama PIN, que es muy similar. La ventaja de este es que se lo puede utilizar con una sola mano. Este es un instrumento indio y se llama Cártalás. El siguiente elemento que te voy a compartir es esta pelotita, en este caso con el logo de Clear. Esto también se le llama el derecho a la palabra y permite que cuando tenemos un grupo grande y queremos ordenar la palabra, que las personas se lo puedan pasar de un lado al otro para que la persona que tenga este dispositivo es el que puede hablar y además tiene la atención de todas las personas. Es de color rojo para que llame mucho la atención. El rojo es el color que más llama la atención. Y además, como es una pelota de estas que se aprieta, es muy fácil arrojarla a lo largo de la habitación sin causar ningún daño y también agrega algo de diversión. Otro elemento fundamental es un parlante de Bluetooth. En este caso tengo uno de marca Logitech, que funciona de mil maravillas. Y es muy importante para musicalizar las distintas actividades y ayudar a establecer el estado de ánimo y el nivel de energía que se requiere para cada actividad. Si necesito algo más energizante o algo más relajante o una actividad que motive la creatividad mientras las personas están trabajando, puedo poner la música en este dispositivo Bluetooth. Otro elemento muy importante es un timer para que sea visible el tiempo disponible. En este caso tengo un iPad. Este iPad yo lo utilizo para muchas cosas distintas. Y en este caso para el taller lo voy a utilizar para indicar los tiempos de cada actividad. Si no tenemos un iPad o una tablet, lo podemos proyectar con una computadora en una pared para que sea bien visible. Pero en este caso, en este taller, no utilizo ninguna computadora. Y no es tan fácil encontrar en el iPad una aplicación que funcione tan bien y que sea tan visible desde todas partes de la habitación como esta. Con lo cual yo después les voy a compartir en la descripción de este video cuál es el nombre de esta aplicación que es Mini Timer. Pero se los voy a dejar ahí bien detallado para que lo puedan encontrar y descargar. Vamos a seguir con este simple elemento que es un cúter. Esto sirve para poder quitar las hojas de las láminas del rotafolio sin tener que arrancarlas de una manera más prolija y más elegante. Porque generalmente, si no viene ya otro que lado, puede ser difícil quitarlas y tiene el riesgo de que se pueda romper o que quede desprolijo el borde. Así que siempre es importante tenerlo. Aquí en Santiago me lo guardan porque no lo puedo llevar en el avión. Así que siempre lo tengo acá conmigo. Y también siguiendo con las hojas y las láminas del rotafolio, muy importante, mi kit de facilitación gráfica. Yo selecciono algunos marcadores con la paleta de colores que quiero utilizar, donde siempre tengo el color negro y uno o dos colores más y un color gris para los sombreados. Y ya con eso es suficiente. Tengo, por ejemplo, un marcador que tiene pincel para escribir las letras y también tengo marcadores diselados de distintos grosores. Este se me abrió porque son recargables. Estos en particular son de marca Neuland y tienen la ventaja de que escriben muy bien, tienen un lindo trazo. Y me quedo tranquilo de que no traspasa la tinta, el papel, entonces no mancho la pared. Vamos a seguir por acá. Si utilizamos algún proyector y tenemos que pasar algunas slides, es muy importante tener un pasador de slides. Entonces yo utilizo este de marca Logitech, el modelo Spotlight. Es excelente, es muy bueno. Y además, si estoy pasando música a través del centro de música y a través de la computadora, yo puedo controlar el volumen de la música directamente desde este dispositivo sin tener que acercarme a la computadora. Lo mismo puedo hacer desde el celular. El celular es un elemento también importante para el facilitador, para distintos elementos. Ahora lo estamos utilizando, por ejemplo, para grabar un video y también sirve para sacar fotos y documentar todo lo que se está realizando. Si estamos pasando música a través de Spotify, desde la computadora, entonces también desde el celular, en la aplicación de Spotify, se puede controlar no solamente el volumen, sino cambiar la música y poner otra lista de reproducción directamente desde el celular. También permite medir los tiempos, además del timer. Yo siempre utilizo mi reloj de pulsera para tener siempre conmigo control de cómo vienen los tiempos y poder estar siempre consciente de la hora en la que estamos. Bueno, hasta acá los materiales de facilitación. El agua también no es un material, pero siempre es muy importante tenerla para poder tener hidratada la sangre. Entonces las cuerdas vocales puedan tener un uso efectivo durante todo el día del taller o los días que tengamos de taller. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Vamos a comenzar ahora con el taller de Ayatim Facilitators. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias.